Estaba loca por llegar a casa Hey, hey Dame contacto, venido a mirarla Sabe lo que hace, el oído me habla Le tocó su cuerpo, eso es lo que ella habla Libre de la huelga, cuando está en su... ¡Como! Bebecita, tu sol implica, tu corazón de voz Y yo sé qué significa Ella se va a invitar, en IG cuando publica Me dijo que su cap, yo siempre me lo dedica Ella se ve a la barrio, siempre está on the mountain Cuando llamo a la calle, no, baby, no, baby, climb Pa' ver su contenido, tienes que pagar el... ¡Como! La ropa, Teddy, dice... Yo me tengo, I'm a baby I'm a busy, baby No me vi, laba, asísada para el money Saben que está rico, saben que una ¡Como! 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 Me di con mi habla Sabe lo que hace, el oído me habla Le tocó su cuerpo, eso es lo que ella llama Y prende la webcam, cuando está en su... Mami, con contacto, me di con mi habla Sabe lo que hace, el oído me habla Le tocó su cuerpo, eso es lo que ella llama Mi primera webcam Cuando tiene la cartera En New York, Panamera La bebé exclusiva Tiene cuales besitos Se compra lo que ella quiera Lopita de marca, Carolina Do it, yo en serio Ahora está aquí All my bitches gang La baby trabaja She's all about her money Sabe que está ricota, sabe que es una mami Yo necesito Un corazón emoji Yo sé que significa Ella se va a virar en IG Cuando publica Me dijo que su caption siempre me la dedica Dame contacto Le digo ni hablar Sabe lo que hace el oído me habla Me toca su cuerpo, eso es lo que ella Y prende la webcam Cuando te suba Dame contacto Dame contacto Máquina, Máquina Una más Una más Una más Escuna Máquina ¡Gracias! Baby, baby, chive Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Les gustan las doy, acercad y son en Colombia Déjame descuidar mi finito Baby, eso a por favor, un viso te lo pido No sé fluir en lo que tengo apetito Tira lo que quieras lo que yo te lo invito Ye-ye, sobre ti Eso es ti, oh Nos vamos en favor y se fue conmigo, la sui O.M.G. Sigo Peggy G Sube tu marido Pretty man Good boy, pretty man Hey, hey Ellas son besties, besties Quieren conmigo en el Tesla Ellas son besties, besties Y ya tú sabes, la respuesta 6 a.m. Siguen de piernas, mi puerta ahora está puesta 6 a.m. Siguen en vez y se mete la voz incompleta Ellas son besties, besties Como quieren conmigo en el Tesla Ellas son besties, besties Y ya tú sabes, la respuesta